¡Jimmy Rodríguez, el aventurero! En la onceava temporada llegué hasta este punto también, en la semifinal, pero esta vez no me quiero quedar aquí. Si yo fuera tú, haría una encuesta. ¿Les gusta que vea todo el tiempo así o no? ¿Al público le gustó mi actuación? Ojalá pases a los cuartos de final, a las semifinales de la final y vea si la gente vota por ti, ahí vamos a verlo. En cuartos de final, sí, escogí una canción seria para complacer a Pepe. Que se hayan parado los jueces en estos cuartos de final, para mí fue impresionante. Pero ese no soy yo, ese no es Jimmy. Jimmy dice, ¡ah! Energía, poder, sonrisa, felicidad. Eso es lo que le quiero transmitir a la gente. Mi trabajo es aquí. Esta es mi casa, mi segunda casa, Santa Monica Pier. Aquí yo soy street performer. Aquí yo estoy casi todos los días cantando. Recibo el amor de la gente, le entrego toda mi felicidad, mi sonrisa a la gente. Y bueno, pues ha llegado el momento de la verdad, como lo dijo Pepe Garza. Vamos a ver qué pasa. Aquí está Jimmy Rodríguez, el aventurero. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí ese pequeño eso me enseñó mamá. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te viento muy feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debí amar. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Woo! ¡Contento Jimmy! ¡Yeah! ¡Siempre, siempre! ¡Nervioso y contento! ¡Venga, venga! ¿Cómo crees que te fue esta noche? ¡Ay! ¡Este! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! No, a mí Jimmy siempre me ha guachalangado como canta él, ¿verdad? Siempre me ha gustado mucho la energía que trae y toda la cosa. La hizo suya esta canción, bien cantada y bien interpretada. Este, es lo que yo vi, aunque ya siento que mi compadre Garza. ¿Por qué usted? Me calan las miradas de mi compadre. ¿Por qué? A mí me gustó. Como a Pepe, ¿no le pareció buena actuación de Jimmy? Mira, casi, casi puedo decir que si se equivoca es por gusto, porque él tiene tal capacidad para cantar, pero me parece que esta vez te paraste en la cuerda floja por momentos y sí te diste unos resbalones, mi querido Jimmy. Yo te quiero ver en grandes escenarios, pero tú parece que te quieres regresar al Muelle de Santa Mónica. No, pues digo, es la opinión de un profesional. Lo bueno es que esta vez no lo decide él, lo decide el público. Así es. Entonces, este, yo le pido a todo el público que vote por mí. Este, si hubieron algunos resbalones fueron por los nervios, pero como lo dice Pepe, yo he estudiado bastante y he trabajado muchísimo desde chiquito para este sueño y así lo voy a seguir haciendo. Sigues, mi amor, sigues. Estás muy bien. Mira, lo único bueno de verte aquí en lugar de verte en el Muelle es que, pues, te veo aquí y, pues, ya. Pero si te veo esto en el Muelle, a lo mejor me tiro ahí al mar de Santa Mónica. Ay, qué bebo allá. Mira. Y yo te paso. Pero es que ya he dicho algunas veces que Jimmy es extraordinario cantante, pero a veces, a ver, por gusto se anda metiendo. Entonces, como el que ya se sabe el camino y por gusto van a querernos ir por alguna brecha. Pero, pues, más vale arriesgarse, ¿no? Porque se queda en una zona de confort. Las fallas, a mí me gustaría que me dijeras, ¿tú las notaste? El finalito estuvo un poquito gritado y... Los graves del principio. ¿También me desafiné al principio? Los graves un poquito. O sea, batallaste cuando eres tan gran cantante. Es que aquí hay una cosa que es muy clara. Gran cantante, ya lo dijo él, ya lo dijo Dorceto. Yo creo que el asunto con Jimmy es que tiene todas las probabilidades del mundo, pero el problema es que Jimmy piensas que ya llegaste. No te la creas. Buena onda, de corazón. Pero sí puede llegar. ¡Claro! ¡Claro! Tiene todo el talento del mundo para llegar a donde sea. Esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Entonces, yo aquí voy a seguir, porque aparte soy súper terco hasta donde se pueda. Jimmy es un gran cantante y también tiene bien definida su filosofía. Yo se lo aplaudo. Yo se lo aplaudo, mi hija. Muchas gracias. De seguridad. No, muchas gracias a los cuatro. De verdad, agarro los consejos de los grandes, de los que saben, porque así es como uno agarra el camino y crece y llega a donde... Pues ojalá agárralos, agárralos, mijo, para que crezcas, para que crezcas. Déjalo, crecer de... No, eso ya no se puede, ni con jacuz. Ya, mire, sí. Ay, sí.